El Senado de la provincia de Salta es una de las entidades que más ha trabajado en el país. Creo que la que más sesiones ha realizado, ya que vamos a concluir este periodo con 33 reuniones, con 33 sesiones realizadas. Me tocó presidir la Comisión de Salud, como así también formar parte de otras comisiones que también tienen su importancia. Nosotros sabemos que el mundo se ha visto, ha sufrido el embate de esta terrible pandemia que fue el COVID-19, de los cuales gran parte de ese trabajo lo hemos tenido que desarrollar desde la Comisión de Salud. Pero no solamente tuvo que ver con la salud, sino que ver con la seguridad, con la educación, que no pudo cumplir con todo su objetivo hacerlo de manera remota. Han cambiado la forma de comunicación. Así que todo ese trabajo se ha realizado desde la Comisión, no solamente de Salud, sino de cada una de ellas. Hemos sido partícipes de todas las actividades. En lo personal, bueno, he presentado 99 proyectos, de los cuales 61 son de declaración, que se han aprobado 56, hay 5 en comisión, 20 de resolución, que se han aprobado 18, y 14 proyectos de ley, de los cuales 6 han sido aprobados, y 4 pedidos de informe que fueron aprobados. Es decir que hemos presentado algunos proyectos importantes, como el de la reforma a la Constitución, la reforma a las leyes electorales, que han sido aprobadas. También hemos colaborado con aquellos, con todos aquellos colegios de profesionales, también con el personal de salud, porque no solamente hemos tenido COVID, sino la emergencia sociosanitaria, sobre todo en los departamentos del norte, San Martín, Rivadavia y Orán. Viajo constantemente, eso yo sigo cumpliendo mi función como médico, en el departamento de San Martín, en la ciudad de Tartagal, y nunca he estado ausente, ¿no es cierto?, de lo que es el trabajo en las comunidades, del trabajo social, permanentemente estoy recorriendo el departamento, estoy con la zona y siempre al lado de la gente, porque yo creo que mi único compromiso, como siempre lo digo, es con el pueblo. Gracias.